Voy apenas a ver si sí, que se instala en el día 10. Guanajuato ha sido el centro de atención y de fuertes críticas en estos últimos días. Y es que la ciudad, que ha sido presumida como la más bonita de todo el mundo, ha sido producto de fuertes burlas y comparaciones en este mes navideño. Pues resulta que mientras otras ciudades como San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Silao de la Victoria e incluso Villagrán lucen, resplandecen y presumen sus adornos navideños, la capital del estado luce triste, desolada y desmotivada en estas fechas decembrinas. El significado espiritual de diciembre es muy poderoso. Las calles de todo el país se llenan de luz y color, mientras las familias disfrutan y conviven. Esto es un factor importante en el ámbito turístico. Ya se ha dicho por diferentes representantes del sector, hoteleros, restauranteros y demás prestadores de servicios turísticos, que el hecho de que las calles de Guanajuato luzcan adornadas en esta temporada es importante para la atracción de visitantes y por ello para la generación de ingresos en la capital. Tal parece que al fin el presidente municipal, Mario Alejandro Navarro Saldaña, está recapacitando sobre el tema y no solo por la humillación que se ha expuesto en redes sociales, sino también por la misma exigencia a la que fue sometido por integrantes de la Canirac. Navarro ya lo había anunciado. Este mes la ciudad sí estaría siendo adornada, pero ya se tardó, ya se le adelantaron muchos municipios. Y tal parece que si no se hubiera realizado dicha reunión con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la capital del estado, las cosas hubieran seguido igual que años pasados. Al respecto, el edil capitalino anunció en entrevista con representantes de los medios de comunicación que a más tardar el 10 de diciembre, la ciudad ya estaría decorada con adornos alusivos a la Navidad, para lo cual informó que estará analizando el tema con la titular de la Tesorería Municipal, a fin de que se le autorice un recurso por dos millones de pesos para rentar los adornos que estarían siendo instalados en las principales calles y plazas públicas de la ciudad. Los de la Canira Cayer muy amables, traen dos, tres temas ellos, los adornos de Navidad que no los alcancé a subir ahorita, voy a ver si con el poder de la Tesorera podemos rentar un millón ochocientos, dos millones de pesos de adornos, voy apenas a ver si sí que se instalen el día 10. Con imágenes de Elizabeth Lona para TV Guanajuato, Emanuel Mena.